No hubo avances, así lo señaló el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Mitro Kuleva, tras reunirse con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en el sur de Turquía. También planteamos un alto al fuego, un alto al fuego de 24 horas para resolver los temas humanitarios más urgentes. No avanzamos en esto, ya que parece que hay otros tomadores de decisiones sobre este asunto en Rusia. Por su parte, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, criticó la entrega de armas de los países occidentales a Ucrania. En cuanto a las entregas de armas a Ucrania desde el extranjero, vemos cuán peligrosamente están actuando ahora nuestros colegas occidentales, incluyendo a la Unión Europea, que en violación de todos sus supuestos principios y valores alienta el suministro de armas letales a Ucrania, incluidos miles de sistemas portátiles de misiles antiaéreos. Se trata de la primera reunión entre los dos responsables de alto nivel de Ucrania y Rusia desde el inicio de la ofensiva de Moscú hace exactamente dos semanas. El encuentro, que duró una hora 40 minutos, tuvo lugar un día después del brutal bombardeo de un hospital infantil en la ciudad de Mariupol, que dejó al menos tres muertos y generó un enorme rechazo internacional. Lavrov justificó el jueves el bombardeo del hospital, indicando que estaba siendo utilizado como base por un batallón nacionalista radical y que todas las mujeres que iban a dar a luz y el personal de apoyo habían sido expulsados del lugar. Hasta ahora, las conversaciones entre Kiev y Moscú lograron treguas locales y la instauración de corredores humanitarios para evacuar civiles. Pero Rusia ha sido acusada de no haber respetado estos acuerdos.